La alterista Angie Palacios consiguió el oro para Ecuador en la categoría de 71 kilogramos de los Juegos Panamericanos. Por otro lado, Richard Carpaz se llevó una medalla de plata en la contrarreloj. Los Juegos Panamericanos serán hasta el 5 de noviembre y todavía faltan ecuatorianos por competir. Max Smith, actor de House of the Dragon, que protagoniza a Damon, sus amigos y otros actores de la serie, fueron vistos vacacionando este fin de semana en Guayaquil. Audios y documentos en donde se habla que el ex vicepresidente Jorge Glass supuestamente habría ejercido violencia psicológica contra Soledad Padilla, su ex asesora, salieron a la luz. En los audios se escucha también a Rafael Correa y a Ferdinand Álvarez, asambleísta, reelecto y actual pareja de Padilla. Tras las elecciones en Argentina son el ultraderechista Milley y el peronista Sergio Massa, quienes pasan a la segunda vuelta que será el 19 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!